Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares Esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra y cuáles son sus videos más populares aquí como pueden ver La Vida del Rancho al día de hoy tiene 568 mil suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal vamos a comenzar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su video más reciente lo acaban de publicar hace 13 horas y ya tiene más de 74 mil visualizaciones el segundo más reciente hace un día con más de 59 mil el tercero con más de 108 mil y su cuarto video más reciente con más de 102 mil visualizaciones hace 3 días aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo por ejemplo en 8 días ha subido 8 videos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer ver cuáles son sus videos más populares su video más popular tiene 3 años que lo subió y al día de hoy tiene más de 9.8 millones de visualizaciones el segundo con más de 2.8 millones hace 4 años el tercero con 2.5 y su cuarto video más popular con más de 2 millones de visualizaciones y al día de hoy es un canal bastante estable pero sobre todo bastante popular vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este canal y bueno nos dice que en total que al día de hoy tiene 1.378 videos en total 568 mil suscriptores más de 189.2 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que es de tipo videojuegos y que se creó el 17 de enero del 2013 que se encuentra en el ranking 762 en México y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 3 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera los 2.9 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días recordando que es así como youtube nos paga es decir con base en el número de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como youtube nos paga el cpm y nos da un total de 2.906 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre 2 tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 1453 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno tomando en consideración el análisis que acabamos de realizar probablemente el cpm de este canal ronde en promedio los 3 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y nos da un total de 4.359 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 2.9 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar al día de hoy serían 726 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 11.600 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 86 mil pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo